La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grande es tu amor, me rodea Estás vestido de honor y majestad Grande eres tú, poderoso Tu nombre majestuoso es, cubre tierra y mar Se extiende por la eternidad Tu autoridad Estás envuelto en un manto de luz Y en este lugar de tu gloria Tu nombre majestuoso es, cubre tierra y mar Se extiende por la eternidad Tu autoridad Grande poder y amor Eres inigual Cantaré con la canción Que sólo tú eres Dios Grande poder y amor Grande poder y amor Eres inigual Cantaré con la canción Cantaré con la canción Que sólo tú eres Dios Cantaré con la canción 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 Russa Beijing Que el sonido de tu voz resuene en mi interior. Ven, revelame tu majestad.